Bueno, seguimos en 360.travel y del país de la belleza. Viajamos a España. Iberia regresa a Tokio con vuelos directos desde Madrid a partir del 27 de octubre. Iberia retomará sus vuelos directos entre el aeropuerto de Madrid Barajas y el aeropuerto internacional de Tokio Narita a partir del 27 de octubre del año 2024. Tras una interrupción de cuatro años provocada por la pandemia del COVID-19. Esta nueva conexión entre España y Japón será la única ruta directa entre ambos países y se realizará de forma continua a lo largo de todo el año, ofreciendo un total de más de 45.000 plazas durante la temporada de otoño-invierno. Honduras recibirá más de 100 cruceros antes de cerrar el año. Ruatán, la isla ubicada en el país caribeño, durante octubre, noviembre y diciembre serán meses claves para el arribo de cruceros. Según datos, las cifras rondaban en 100 navieras que estarán visitando este destino y con ellas miles de turistas que pisarán el archipiélago. Seguimos viajando y en este caso a Sudamérica porque viene esta regulación del turismo en los nevados. Proponen estrategias para proteger el ecosistema. El pasado 30 de septiembre del año 2024, durante la conmemoración del Día del Turismo en Ibagué, Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo de Tolima, presentó una propuesta para regular el turismo en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Entre las medidas sugeridas se encuentran la implementación de un pico y plata ambiental y un peaje, ambos diseñados para reducir el número de vehículos contaminantes que ingresan al parque, ya sin mitigar el impacto ambiental. Italia y Grecia renuevan su pacto de colaboración turística. Grecia e Italia actualizaron su acuerdo de colaboración turística, originalmente establecido en 1986, con el objetivo de fortalecer la cooperación en este sector. La decisión fue tomada durante una reunión entre la ministra griega de turismo, Olga, y el embajador italiano, Atenas, de Atenas, justamente, Paolo Cuculli. Este nuevo impacto incorpora datos actualizados. Te lo habíamos adelantado hace instante nada más. La noticia llega desde Honduras porque se prevé recibir más de 100 cruceros antes de que cierre el año, precisamente en Roatán, en la isla ubicada en el país caribeño. Durante octubre, noviembre y diciembre serán meses claves para el arribo de cruceros. Según los datos, las cifras rondaban en 100 navieras que estarán visitando este destino y con ellas miles de turistas que pisarán el arcipiélago. Se destaca el Icon of the Seis, uno de los cruceros más importantes del mundo. Esta naviera antes mencionada es propiedad de Royal Caribbean International y es el primer barco de la clase Icon actualmente. Entró en servicio en el 2024. Cuenta con un tonelaje bruto de 250.800 toneladas, lo que lo convierte en el crucero más grande del mundo por tonelaje bruto. Puede transportar a más de 10.000 pasajeros. Con esa cantidad de turistas a bordo, el destino tiene una buena posibilidad de recibir un importe económico muy importante durante estos últimos meses del 2024, lo cual beneficiaría al sector público, pero también al sector privado. Además del Icon of the Seis, sobresale la presencia del Harmony of the Seis, también de la marca Royal Caribbean. Este barco fue botado en junio del 2015 e inaugurado en el 2019 de mayo del 2016. Debido a su peso y a sus dimensiones, en el momento de su entrada en servicio, fue el barco de cruceros más grande del mundo, con una capacidad de 6.400 pasajeros y 2.394 miembros de la tripulación. Buenas expectativas para lo que resta del año, repetimos, en Rotane, esta isla ubicada en Honduras. Se prevé la llegada de más de 100 navieras. Entre ellas se destacan el Icon of the Seis y el Harmony of the Seis, de los barcos más grandes del mundo. Bueno, y seguimos viajando a Sudamérica, porque como te comentábamos, regulación del turismo en los nevados proponen estrategias para proteger este ecosistema. El señor Castro señaló que estas restricciones son necesarias para proteger el área natural, especialmente dado el tránsito constante de automotores que podría afectar negativamente el ecosistema. Estas regulaciones también buscan fomentar la conciencia ambiental entre los visitantes, recordándoles que disfrutar del parque implica un compromiso con su preservación. La ministra de Medio Ambiente expresó también el interés en discutir y potencialmente adoptar las medidas propuestas, resaltando la importancia de proteger este parque nacional que conecta Murillo en Tolima con Manizales en Caldas. En paralelo, se emitieron recomendaciones para aquellos que deseen visitar los senderos reabiertos del parque tras un cierre preventivo debido a las nevadas que comenzaron el pasado 23 de septiembre. Entre las recomendaciones también se incluyen mantenerse hidratado, utilizar ropa y protección adecuada y abstenerse de ingresar a zonas sin autorización, especialmente si se padecen problemas de salud que podrían agravarse a grandes altitudes. El titular es Claro, regulación del turismo en los nevados proponen estas estrategias para proteger el ecosistema. Paraguay y Argentina acuerdan integración para impulsar el turismo fluvial. El acta formaliza el compromiso de Neyumbuku y Corrientes para colaborar en la promoción y desarrollo de rutas turísticas fluviales, priorizando la sostenibilidad, la accesibilidad y el fortalecimiento de las economías locales. Este acuerdo busca convertir el turismo fluvial en una fuente clave de ingresos para ambas comunidades, aprovechando su ubicación privilegiada en torno a los ríos y fomentando la integración cultural y social entre Paraguay y Argentina. Milton, el nuevo huracán que amenaza Florida. Las aerolíneas y cruceros ajustan sus operaciones. El huracán Milton, que ha alcanzado ya categoría 4 en la escala de Zafir Simpson, ha obligado a cerrar cuatro aeropuertos estadounidenses de Florida con antelación y de forma preventiva de cara a estos próximos días. Tanto sea miércoles como jueves, hay cientos de vuelos cancelados y en instantes ampliamos esta información. Seguimos con la marca hotelera Sheraton, que debutará en Madrid este próximo 2026. Así lo afirma la gestora de Antonio Catalán, de Hoteles y Marrios, que va a gestionar este hotel Sheraton y abrirá sus puertas frente a la T4, la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez en Valde de Base, como publicó recientemente Hostel Tour. ¿Cuántas enfrenta una multa millonaria por vender billetes de vuelos cancelados? Un tribunal australiano ha impuesto de cuántas una multa de 100 mil millones de dólares australianos por la venta entre 2021 y 2022 de miles de billetes de vuelos nacionales que ya habían sido cancelados. Un fraude que afectó a 880 mil viajeros y que puso en jaque la reputación de la compañía. Te lo habíamos adelantado hace instantes nada más. Se tiene que ver con esta situación que atraviesa Florida principalmente porque cierran cuatro aeropuertos estadounidenses en Florida y cancelan cientos de vuelos por el huracán Milton, que alcanzó ya la categoría de cuatro en la escala de Zafir Simpson y que ha obligado a cerrar, como decíamos, cuatro aeropuertos estadounidenses de Florida con antelación y de forma preventiva de cara a este martes y miércoles y jueves con cientos de vuelos cancelados. En concreto, el aeropuerto internacional de Tampa, el de Orlando y también el de Bredenton anunciaron el cierre de actividades. En el caso de Tampa, las operaciones se cancelaron a las nueve horas de este martes y permanecerá cerrado hasta que se pueda evaluar los daños después de la tormenta, fue lo que aseguraron. A partir de los datos de Flightbird Airways, el aeropuerto de Tampa ha sido el que más movimiento ha cancelado este martes con más de 300 salidas y despegues. También ha pedido a los pasajeros que comprueben directamente con su aerolínea las actualizaciones de los vuelos, según fue lo que informó la página web. Por su parte, el de Claire Waiter anunció que cerrará después del último vuelo del martes y permanece cerrado este miércoles y este jueves. Además, el de Orlando, que ha cancelado más de 100 movimientos en la jornada del martes, echará el cierre el miércoles y reanudaría las operaciones comerciales tan pronto como se aseguró, fue lo que aseguraron. En cuanto a las aerolíneas, las más afectadas en la jornada del martes fue Southwest con 185 operaciones anuladas, también Target Blue con 92, American Airlines, Delta y United. Además, las compañías comenzaron a ofrecer extensiones de viajes a los clientes a principios de esta semana para que pudieran reprogramar sus planes en torno a la tormenta. Noticia que llega, repetimos directamente desde Florida, que tiene que ver con el huracán Milton, que alcanzó la escala 4 en lo que es la escala Zafir-Simpson y que preocupa y provoca el cierre de aeropuertos y también el desembarco de cruceros. Bueno, y viajamos a Paraguay y Argentina que acuerdan la integración para impulsar el turismo fluvial. El desarrollo del turismo fluvial no solo depende de la promoción, sino también de garantizar la seguridad jurídica. Trabajaremos de manera conjunta con las autoridades de ambos países para crear un marco regulatorio que favorezca el crecimiento de esta actividad, así lo ha manifestado Patricio Ortega, titular de la dirección de Marina Mercante. Asimismo, se destaca la importancia de fomentar la colaboración entre las autoridades de ambos países para garantizar que los servicios de navegación sean seguros y eficientes. Estas mejoras en la infraestructura no solo beneficiarán a los turistas, sino que también impulsarán el comercio y fortalecerán las economías locales de Ñembuku y Corrientes. Bueno, el titular es claro, Paraguay y Argentina acuerdan impulsar el turismo fluvial como motor del desarrollo.